A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero El Señor Jesús dijo hace más de dos mil años Rueguen al Señor de la Mies Mies quiere decir cosecha Rueguen, oren al Dios de la cosecha Que envíe obreros a cosechar Eso lo dijo el Señor hace más de dos mil años De manera que en este momento Hay mucho más necesidad Que hace más de dos mil años cuando Cristo andaba en esta tierra Hoy es cuando más se necesitan Los líderes cristianos No los predicadores del montón Porque predicadores hay a montones Pero necesitamos Y la obra de Dios necesita Líderes Formados Y enviados por Dios Y este lugar A partir de hoy Va a ser un semillero De líderes De hombres Que van a sentir El llamado divino Y se van a mover No porque ellos sienten No porque ellos quieran Sino porque el Dios que los ha llamado Los toma desde adentro Porque mi Biblia dice Que somos templo del Espíritu Santo Que Dios Espíritu mora dentro de nosotros Y por allá En primera de Corintios capítulo 6 Versículo 19 y 20 Dice que Dios nos compró con la sangre de Cristo Que ya somos propiedad de Dios Y que ya no Nos debemos a nosotros mismos Sino que es el Espíritu Santo Que mora en nosotros El que hace Lo que Dios quiere a través de nosotros Entonces Una de las necesidades más grandes No solamente en nuestra iglesia Sino en todo el cristianismo en general En todo el mundo Es de que Dios envíe siervos de él Una vez más le digo Cristo dijo Rogad al Señor de la cosecha Que envíe obreros para cosechar Porque los campos están blancos Es decir La cosecha ya está madura Y es necesario que sea levantada Entonces Una de las necesidades Que Dios me ha puesto Que atendamos Es esa necesidad De la formación De líderes cristianos Pero no le estoy diciendo Que yo voy a estarlo formando a usted Sino que vamos a estar Descubriendo por la palabra de Dios Las marcas Las señales Las características De un líder cristiano Un verdadero líder cristiano Y al escuchar aquello Va a haber hermanos Y también va a haber hermanas Que se van a identificar Con aquello Y van a sentir el deseo De moverse por el Espíritu Santo Alcanzar las almas perdidas Y también van a sentir El deseo de moverse Dentro de la iglesia Con una madurez espiritual Buscando ayudar A los más débiles en la iglesia Apoyando, trabajando Para que la viña del Señor Crezca sana Y que cuando venga Cristo Levante toda su cosecha Bendito el nombre poderoso del Señor Le digo que Yo le comparto muchas cosas Muchas experiencias Hace unos días estaba En la casa donde me hospedan ahorita Con la mamá de la hermana Marlene Y mi esposa dice Voy a llegar por ti Espérame ahí Si es posible afuera Y yo salí de la casa Y estaba afuera esperando a mi mujer Y vi que había un hombre Pintando la casa Y de pronto le saludé Y me saludó Y al rato ya estábamos platicando ahí Y comenzó Él a platicar Me dice Soy del estado de Jalisco De ahí cerca de Guadalajara Pues yo soy de Guadalajara Y no hombre En un rato ya estábamos bien alegres ahí Y me dijo ¿Sabe qué? Yo aquí ando pintando Sí, ya veo Pero yo no Pero yo no debería de ser pintor Yo debería ser Uno de los futbolistas Más famosos de México Porque yo Sí que era bueno Para el futbol Pero de pronto Mi papá Que tenía mucho dinero Y se movía Con los grandes de dinero De ahí de Guadalajara De los equipos de futbol No se le ocurrió Echarme una manita Para que yo entrara Y que pudiera ser Un gran jugador Mi padre me dejó solo Y al final Pues terminé siendo pintor Pero viera que bueno Era yo para el futbol Se quedó todavía Con la imagen De lo que podía haber sido Y no fue Y con eso quiero empezar En esta mañana Y quiero invitar A cada uno de ustedes Hermanos Hermanas No solamente Aquellos a quienes Dios va a llamar Para usarlos En su obra Quiero llamar La atención De todos ustedes Hermanos Y hermanas Miembros De esta iglesia Que abran Sus oídos Lean la palabra Palabra de Dios Y abran Sus ojos Porque estamos En el tiempo Más peligroso De la historia Del cristianismo Donde La gran mayoría De los que se mueven Anunciándose Como líderes cristianos No lo son La gran mayoría Hermanos Son líderes De sí mismos Son líderes Formados Por otros Son líderes Porque vieron La oportunidad De comer Sin trabajar Y muchas cosas Así No hay muchos Líderes Verdaderos Reales Y yo quiero Decirles A los hermanos Que quieren Que Dios Los use Es más Yo no sé Si hay hermanos Que quieren Que Dios Los use Porque A poco Nadie Está esperando Que Dios Los use Yo acá En fact Alguien de los varones Quiere que Dios Los use A ver Levanten la mano Porque así A ver Si hay Si hay Si hay Si hay Amén Oiga bien Abran los ojos Hermanos Que quieren Que Dios Los use ¿Por qué razón? Porque en este tiempo Para que usted Pueda Competir Va a tener Que Llevar una Visión Acá Ya De tener Una Mega Iglesia Les dicen Ahora A edificios Que congregan Multitudes De multitudes Pero yo quiero Que ponga Atención Porque si usted Quiere Que Se muevan Multitudes En la iglesia Donde usted Va a estar Mejor no Lea la Biblia Y dígame Y yo Lo mando Con el Que Da chicles Ungidos En la iglesia Para que salen Y para que sean Liberados Y así No batalla usted Porque hay quienes En estos días Son invitados A donde hay Mucha gente Y a la hora De orar Por los hermanos Sacan unas cajas De chicles Ungidos Y se los dan A los hermanos A masticar Primero Para que sean Sanos Y ya después Ellos ya nada más Pasan por ahí Tendiendo el manto Ya sanaron Y alguien puede decir Hermano Y sucede eso Pues si suceden Muchas cosas Porque el diablo También trabaja Pero anoche Les decía yo Que tengamos cuidado Porque Les leía anoche Lo que dice Hebreos 13 8 Jesucristo es el mismo De ayer De hoy Y de todos los siglos Que quiere decir Que el verdadero Líder cristiano Va a tener que ir Con la imagen Con la forma Que ve En Cristo Jesús Desde hace Más de dos mil años Y yo anoche Les decía Hermanos El Señor Jesús Solamente Mandó a Satanás Y por la palabra De Dios Satanás Salía de las vidas De las personas El Señor Solamente Le decía A una persona Levántate Toma Tu lecho Y vete Y aquel Que estaba Paralítico Se levantaba Se echaba Su catre Al hombro Y se iba No le decía Toma Este vaso De agua Y luego Vas a hacer Sal No le decía Mastica Este chicle Y vas a hacer Sal Solamente La autoridad Del Señor Se adentraba En esta tierra El reino De los cielos Y venía Juan el Bautista Predicando El arrepentimiento Y Dios Obraba En el corazón De las personas Y se manifestaba El poder De Dios La Biblia Dice Que Juan el Bautista Venía Con aquel poder Que traía Al profeta Elías Y venía Predicando Y a la predicación Los corazones Empedernidos Por el pecado Se quebrantaban Y los hombres Y las mujeres Ahí confesaban A Dios Sus pecados Sin nada más Que la autoridad De Dios Si me entiendes Hermano Yo no sé En estos días Por qué Muchos Se van Por otro lado Pero yo he Pero yo he visto Y un día de esto Le voy a poner un video Donde Hay predicadores Que hablan De lo que dice Allá en Juan Capítulo 4 Hablan Del agua De vida Cuando dijo Cuando dijo El Señor Aquel que beba Del agua Que yo le daré Allá en él Brotarán ríos De agua viva Y hablan Y hablan de los ríos De agua viva Y traen una botella De agua En la mano Y dicen Va el agua De vida Y les tiran Agua Y les cae A los hermanos Para mí es una falta De educación Pero les tiran Pero les tiran El agua Y los hermanos Se emocionan Y gritan Gloria a Dios Amén He sido sanado No se engañen Hermano Lo que no se vio En Jesucristo No lo inventemos Nosotros Lo que no se ve En la Biblia No lo estemos Inventando Nosotros Ni lo estemos Adoptando Nosotros Hay quienes No traen Un vaso De agua O una botella De agua Conectan Una manguera Que la tienen Ahí La conexión En el púlpito Y abren Esas llaves Que lanzan Como brisa Y agua Así Y aquí Le hacen así Mire A los hermanos Y los hermanos Gloria a Dios Y saltando Porque ya los tocó El Señor Por eso les digo Hebreos Trece ocho Dice Jesucristo Es el mismo Ayer Hoy Y por todos Los siglos Las cosas Como se hicieron Hace más de dos mil años Mirando a Cristo Jesús Se deben de hacer Hoy Y se deben de hacer Un día antes Que Cristo venga De otra manera No son de Dios Oiga lo que le digo Tenga mucho cuidado La Biblia Habla de imponer manos Sobre los hermanos Sobre las hermanas Eso de cierta manera Ayuda A la fe De los hermanos Porque no se siente solo Siente ese contacto Del siervo de Dios Es bíblico Pero hay momentos Que los supuestos Siervos de Dios Tienen las manos Ocupadas Una mano En la cabeza De una persona La otra mano En la cabeza De otra persona Y están allá arriba Acá arriba Y se acerca A otra persona Y no hayan Como Tocarla Y levantan El zapato Y le ponen El pie En la cabeza Al hermano Al hermano Hermano Da coraje Da coraje Con esos ignorantes De la palabra de Dios Esos faltos De entendimiento De saber Quien es el pueblo de Dios El pueblo de Dios Es santo El pueblo de Dios Tiene que ser respetado Usted ha sido comprado Con la sangre De Cristo Porque tiene que venir Un ignorante Llamándose El siervo de Dios Y ponerle La suela De sus zapatos Sobre su cabeza Yo sé que me voy a echar Más enemigos De los que ya tengo Pero no me importa Total Ya andamos En el agua Pero tienen que saber Que o presentan Lo que es de Dios O que se quiten De andar Fungiendo Como siervos de Dios Porque así Les digo No están Apareciendo Como siervos de Dios No es bíblico No es espiritual No es de Dios Creo que ya me fui De paso Venga conmigo Y vamos a Abrir nuestras Biblias En Lucas Capítulo Nueve Versículos Uno Hacia el Dos Oiga lo que les voy a decir Y los hermanos Que quieren ser usados En esta iglesia Y los hermanos Que quieren ser usados En la iglesia Del cuerpo de Cristo Que me están mirando En estos momentos En México En Centroamérica Y en Sudamérica Porque tenemos pastores En Argentina Tenemos pastores En Perú Que siempre nos están mirando Tenemos pastores En Nicaragua En El Salvador En Guatemala Que nos están mirando Y yo les digo Si van a comenzar A buscar Que Dios los use No vayan poniendo Nada adelante Porque no somos Los que determinamos Que vamos a hacer Y como lo vamos a hacer Cristo dijo Rueguen al Señor De la cosecha Que envía obreros Conforme a su voluntad A la cosecha Dios es el que prepara Y Dios es el que envía No vayamos con la mentalidad De Las grandes iglesias Eso no es de Dios Eso no es de Dios No es de Dios Oiga bien Aunque tenga deseos De servir a Dios No es de Dios Que usted le pida A Dios Que le dé el ministerio Del evangelista O del pastor O del apóstol O del profeta O del maestro Él es el que determina ¿Dónde lo va a usar? ¿Dónde me va a usar? Pero en lo que le digo En muchos Institutos bíblicos Desde que empieza El hombre A instruirse Para ser Pastor O líder cristiano Ya le dice Bueno vaya Vistiéndose como Un hombre Especial de Dios Váyase haciendo Sus tarjetas Ya de presentación Como ungido De Dios Y ahí lo van Engrandeciendo Ya humanamente Cuando el verdadero Siervo de Dios En lugar De levantarse Orgulloso Y vanidoso Tiene que humillarse No engrandecerse Si poquito Nos falta Para andar En el mundo Más Y los que nos Guían Nos dicen Que hagamos Esto y aquello Para que nos vea La gente Diferente Y más grandes Y más especiales No hermanos No es por ahí ¿Por qué le estoy Diciendo esto? Porque No debemos De poner La mirada En las grandes Multitudes Ni en las grandes Iglesias O edificios Si no hay que Poner la mirada En cuál es La voluntad De Dios En presentarnos Delante De Dios Como el obrero Allá en el campo Se presenta Por las mañanas Delante Del hombre rico Del pueblo Y solamente Trae el asadón En el hombro O el machete En la mano Y viene Y le pregunta Al patrón Y le dice Patrón ¿Por dónde vamos A comenzar En esta mañana? ¿Qué es lo que vamos A hacer? El patrón Determina Dónde se va A trabajar Y cómo Quiere el trabajo No es el trabajador El que determina Cómo se tiene Que hacer Y acá En la obra Del Señor No vamos A presentarnos Queriendo hacer Las cosas Como nosotros Nos parece Hay que presentarnos A ver Cómo quiere el Señor Que se hagan las cosas Pero por qué nos dice Eso hermano Rodríguez Porque los discípulos Seguro Que se emocionaron En cierta ocasión Dos de los discípulos Se acercaron Al Señor Y le dijeron Señor Se va a establecer Tu reino Gloria a Dios Y uno le dijo Señor Cuando establezcas Tu reino Puedo estar Yo a tu lado izquierdo Y el otro Dijo Señor Puedo estar A tu lado derecho Los dos hermanos Díjese bien Juan y Jacobo Que lindos hermanitos Quiero estar Yo a tu lado izquierdo Yo a tu lado derecho Señor Y dijo el Señor Solo Dios Tiene que determinar Quien estar A mi lado izquierdo Y quien a mi lado derecho Ustedes no tienen Nada que hacer Preguntando Si quieren el lugar Del lado derecho O el del izquierdo Pues esos mismos Que le pidieron Un lugar especial Al Señor Anduvieron con el Señor Y oiga Al Señor Se le juntaban Multitudes Todos los días Eran gente Diferente Multitudes Seguían al Señor Usted cree que no Se les iban los ojitos A Pedro A Juan A Jacobo A Bartolomé A todos ellos Claro que si Ellos querían Llamar la atención De todo el mundo Pero decía mi madre Dios no les dio Alas a los alacranes Porque volando Pican No Ellos ansiaban Pero no El de la fama Era el Señor Hebreos 13 8 Hebreos 13 8 Jesucristo Es el mismo Ayer Hoy Y por todos los siglos Cuando empezó El cristianismo Cristo Jesús Era la atracción De todo el mundo Todas las multitudes Iban Tras Jesús El Cristo Un día Que no estaba El Señor Llegó un hombre Con un muchachito Endemoniado Y dijeron El Señor No está Ah pero estamos Nosotros Ah que bueno Pues aquí está Mi muchacho Endemoniado Libérenlo Por favor Y todo el montón De los discípulos Seguro que pegaban Gritos Y brincaban Y saltaban Y el demonio No se movió Ni un centímetro Siguió en el muchacho No pudieron No pudieron Cuando llegó El Señor Le dijo El padre Del niño Señor Por favor Ayúdame Mi hijo Está gravemente Atormentado Por un demonio Y luego Si aquí tenía Yo ayudantes No Señor De todos No se hizo uno Dijo aquel hombre Ninguno Ninguno Pudo Señor Ninguno Pudo Y el Señor Dijo Oh generación Perversa Hasta cuando Los voy a soportar No le estaba Diciendo al hombre Que traía El muchacho Estaba llamándole La atención A sus discípulos Y cuando dice El Señor Este género No sale Sino con oración Ayuno Primero había que Sacarles la incredulidad A los discípulos Y luego Sacarle el demonio Al otro Porque dijo El Señor Esa incredulidad Que ustedes tienen Porque acuérdense Que cuando el Señor Echó fuera al demonio Ellos dijeron Maestro ¿Por qué no pudimos Nosotros? Y dijo Por su falta de fe Y después De decir Por su falta de fe Dijo Ese género No sale Sino con oración Y ayuno Pero el género De incredulidad Que tenían Los apóstoles Primero Porque Tenían que someterse Ayuno Y oración Primeramente Para Quitar Toda vanidad Y hipocresía De ellos Y luego Ir en el espíritu De mansedumbre Y de humildad Del Señor E invocar El poder De Dios Y que aquel muchachito Fuera libre Gloria a Dios Dale un aplauso Al Señor Con todo su corazón Aleluya Yo no sé Si los ministros Están captando esto Porque si no Porque si no Lo captan Se van a ir Por otro lado Y yo les digo O le entramos Por la Biblia O los mando Con el De los chicles Ungidos Y más pronto Tienen O los mando A ciertos lugares Hay lugares Y yo sé Donde es Donde usted Da dos mil A tres mil Dólares Y lo hacen Profeta De la noche A la mañana Dos mil O tres mil Dólares Y lo hacen Apóstol De la noche A la mañana Así de barato Está todo Y al rato Y anda Por todos lados Y lo llaman Apóstol Profeta Venga acá Y montan Ese dinero Le dan Hermanos O le entramos Por la Biblia O nos vamos A comprar El título Yo digo Yo conozco A muchos Que empezaron Igual que yo En la radio Los conozco Comenzaron Junto conmigo Y ya son apóstoles Y ya son profetas Y yo sigo aquí Y yo sigo aquí Que no sé Si Alcanzo a ser Servidor O no O llegué Tarde a la repartición O que Pero yo no he visto Nada No he escuchado Nada Y me desvelo En las madrugadas Y estoy No hay noches No hay noches enteras Y nadie me dice Que puedo ser profeta Y nadie me dice Que soy apóstol Y siempre encuentro Que me falta Tanto Para poder Servir a Dios Como le hacen Los demás Ven conmigo Y date cuenta Por la palabra De Dios Que a los Disípulos De Cristo Que le pidieron Al Señor Estar A su lado El lugar De importancia El lugar De popularidad Tuvieron La oportunidad De dirigir Multitudes Y no supieron Que hacer El Señor Dejó Solos A los Disípulos A propósito Cuando vino Aquel hombre Para que echaran Fuera el demonio De su hijo Dijo el Señor Los voy a dejar Solos un rato A ver como se comportan Podían Haber echado Fuera el demonio Porque ellos Tenían la autoridad Del Señor Cuando el los envió O recién los Llamó Los envió a predicar Y dijo Digan El reino de los cielos Se ha acercado Sanen enfermos Levanten los muertos Saquen demonios Ya tenían la autoridad Pero no se estaban Comportando Con la humildad Y con Ese Espíritu Que se requiere Para que Dios Suelte el poder De manera Que aquellos Que querían El protagonismo Aquellos discípulos Que querían El lado derecho Y el lado izquierdo Del Señor Tuvieron la oportunidad De Que todos los demás Vieran Que tenían Autoridad Sobre Satanás Y liberar Aquel muchachito Y no lo pudieron hacer Y aquí vamos a ver algo Que seguramente Nos va a identificar Y nos vamos a dar cuenta Que tuvieron la oportunidad En sus manos De llegar a ser Grandes personajes Por el lado de Dios Y no lo hicieron Mire lo que dice acá Lucas capítulo 9 Versículos 1 Hacia el 12 Gloria a Dios Aleluya Ya lo tenemos En estos días Se están moviendo Muchas cosas Ya ahora usan También Los cuernos De carnero Ungidos Y ponen Una fila De hermanos Y les van Tocando el sofá Ahí al oído Para que salen Eso no está En la Biblia Hermanos Se oye bonito Impresiona El sofá Es bíblico Lo sabe El pueblo de Dios Para reunir A su pueblo Pero no es Bíblico Que se Toque Para que sean Sanas las personas Porque solamente Cristo Jesús Derramó Su preciosa sangre Para librarnos De los pecados Y también Llevó Nuestras enfermedades No es Al toque Del sofá Que somos libres Es al nombre De Cristo Jesús Mire lo que dice Acá La palabra De Dios Oiga bien Puede ser Que haya personas Que digan Hermano Rodríguez No tendrá usted Algo en contra De los pastores No hermanos Métense en internet Y busquen Todo eso que les digo Ahí está Y usted va a ver A gente Que se muere Por aquello Toda la gente Hermanos Que viene A escuchar La palabra De Dios Cree en Dios Y cree que el hombre O la mujer Que está ahí Es de Dios Y recibe Lo que le están dando De buen corazón Pero no todo Es de Dios Mire lo que dice Aquí Lucas capítulo 9 Versículos 1 al 12 La misión De los 12 discípulos Habiendo reunido A sus 12 discípulos Está hablando Del Señor Oiga Les dio Poder Y autoridad Sobre los demonios Y para sanar Enfermedades Y los envió A predicar El reino De Dios Y a sanar A los enfermos Y les dijo No toméis Nada para el camino Ni bordón Ni alforja Ni pan Ni dinero Ni llevéis Dos túnicas Y en cualquier caso Donde entréis Quedaos ahí Y de ahí Salid Y donde quiera Que nos recibieran Salid de aquella ciudad Y sacudid el polvo De vuestros pies En testimonio Contra ellos Y saliendo Pasaban Por todas las aldeas Anunciando el evangelio Y sanando Por todas partes Mire lo que dice aquí Muerte de Juan El Bautista Herodes El tetrarca Oyó De todas las cosas Que hacía Jesús Y estaba perplejo Porque decían Algunos Juan Ha resucitado De los muertos Otros Elías Ha aparecido Y otros Algún profeta De los antiguos Ha resucitado Y dijo Herodes A Juan Yo le hice Decapitar Le corté la cabeza ¿Quién pues Es este De quien Oigo tales cosas Y procuraba Verle Aquí viene Lo que quiero decir Alimentación A los cinco mil Vuelto Los apóstoles Le contaron Todo lo que habían hecho Y tomándolo Se retiró Aparte A un lugar Desierto De la ciudad Llamado Betsaida Y cuando la gente Lo supo Le siguió Y él Les recibió Y les hablaba Del reino De Dios Y sanaba A los que necesitaban Ser curados Note aquí Pero El día Comenzaba A declinar Ya venía La caída Del sol Y acercándose Los doce Los doce Disípulos Le dijeron Despide A la gente Para que vayan A las aldeas Y campos De alrededor Y se alojen Y encuentren Alimentos Porque aquí Estamos En un lugar Desierto Verso 13 Él les dijo Dadles Vosotros De comer Y dijeron Ellos No tenemos Más que cinco Panes Y dos pescados A no ser Que vayamos Nosotros A comprar Alimentos Para toda Esta Multitud Puede Tomarse Los que se Pusieron De pie Los demás No se preocupen Porque así Surgen Los problemas En la iglesia Yo me levanté Y este No se levantó No hermanos Los que predicamos La palabra De Dios Hay que hacer Estas aclaraciones Porque así Trabaja El diario Yo no dije Levántense Por lo tanto Unos no se levantaron Otros se levantaron Porque lo sintieron Y gloria a Dios Porque lo hicieron Y gloria a Dios Por los que no lo hicieron Amén hermanos Aleluya El asunto Es este Ahí estaba La gran oportunidad Para que los discípulos Se lucieran Había como Cinco mil personas Y el Señor Y el Señor Los dejó Que ellos Vieran a la multitud Y el Señor Se apartaba En ocasiones A ver Que hacían Los discípulos Al final Eran como Cinco mil personas Y al final Que es lo que pasó Hermanos Que sabe usted Que pasó ¿Quién me puede decir Que pasó? ¿Están aquí hermanos? A ver Escúndeme ¿Qué fue lo que pasó Al final? No se preocupe Yo se lo voy a decir Las preguntas Que yo les hago Mis hermanos Preciosos Hermanitas preciosas No es para Captarlo a usted En un error Y burlarme de usted No Yo les pregunto Porque algunos Ustedes saben Lo que pasó ahí Al final El Señor Jesús Pidió Lo que traían Y traían Unos pececitos Solamente La comida De una persona Y unos panecillos Y al final El Señor Oró Y aquello Se multiplicó El Señor Se había distanciado De sus discípulos A ver Que hacían Los discípulos Tenían La oportunidad De Como decimos Los mexicanos Derecho De parte de Dios Pudieran ser grandes Ahí estaba La oportunidad Ya les había dado El Señor Autoridad Para todo Al final El Señor Oró Y se multiplicaron Los panes Y los peces Los discípulos Dijeron No hay nada Más Que estos panecitos Y estos peces Y al final El Señor Les dijo Póngalos ahí Y hay que orar Por ellos A ver ¿Qué pasa? Y el Señor Oró Por ellos Y se multiplicaron Ya el Señor Les había dado Libertad Ya el Señor Les había dado Autoridad Ellos Al ver La necesidad ¿Para qué Molestamos Al Señor? Nosotros Lo podemos Hacer De parte De Dios Pues ya Tenemos La libertad Pero Se vieron Ignorantes Ineptos Se vieron Que no sabían Qué hacer Y al Señor Les dijo Cuando le dijeron Señor Hay muchísima gente Hay que mandarlos A que Por ahí Se duerman En algún lugar Y a que coman Y el Señor Dijo Hablando De comer Denles ustedes De comer ¿Cómo les Iban a dar De comer Si no había? ¿Cómo les dio El Señor Si no había? Oró Y se multiplicaron Los panes Y los peces No hicieron Lo que tenían Que hacer Y eso Nos demuestra Que nosotros Mismos No andemos Perdiendo el tiempo Buscando multitudes Si no vamos A saber Qué hacer A la hora De la hora Lo más Importante Es buscar La voluntad De Dios Lo más Importante Es estar Conscientes Que Cristo Mora En nosotros Lo más Importante Es tener Conciencia De lo que dijo El apóstol Pablo Ya No Vivo Yo Cristo Vive En mí Y si Cristo Vive En mí Simplemente Tengo que decir Señor Jesús Si tú estuvieras En esta tierra Que harías En esta situación Señor No voy a hacer Nada Porque para eso Estás Tú en mí Hazlo Señor Habla Señor Yo solamente Soy un instrumento Yo soy solamente La trompeta Tú eres El que sabes Tocarla Toca esta nota Preciosa A través De mí Ve Señor Que se necesita Y hazlo A través De mí Hermanos Oiga Lo que le voy A decir Hay Organizaciones Completas Cuando le hablo De una organización Le hablo De una cierta Organización Que tiene Muchísimas Iglesias En todo Estados Unidos En México Y en muchas partes Y esas Organizaciones Mandan Traer A uno De esos Por ahí Que Tienen Una gran Iglesia Y muchísima Gente Y lo traen A la organización Para que Se animen Los pastores De ahí Para que Tengan Visión Los pastores De ahí Para que Ese hombre Que tiene Tanta gente Les ponga Las manos Hermano Así puede Venir El apóstol Pablo Y ponernos Las manos Si nosotros No nos ponemos En las manos De Dios Se puede Pasar El apóstol Pablo Ahí toda Una vida Sobre nosotros Y nada Va a pasar No es Lo que Nosotros Planeemos Hermanos Es Lo que Nosotros Podamos Descubrir En la Presencia De Cristo En nosotros El Espíritu Santo Mora En nosotros Él No es Nuestro Ayudador Porque Suena Feo Eso Porque Cuando Oiga Hermano Rodríguez Pero eso Dice En la Biblia Que el Espíritu Santo Es Nuestro Ayudador Pero Nosotros Pensamos De una Manera Humana Y En mi Tierra En México Cuando Dicen Este es Tu Ayudador Es Mi Ayudante Y Yo soy El que Muevo Todo Pero Si Necesito Algo Llamo A este Para Que Me Ayude Es Mi Ayudante Y El Espíritu Santo Hermanos No Es Nuestro Ayudador El Espíritu Santo Es La Autoridad El Espíritu Santo Es Nuestro Señor El Espíritu Santo Está En nosotros No Para Ver Que No Podemos Hacer Porque Nosotros Nada Podemos Hacer El Espíritu Santo Está Para Hacerlo Todo No Está El Espíritu Para Preguntarnos A ver Cómo Queremos Hacer Las Cosas Y Nos Ayuda No Hermanos Por Eso Hemos Equivocado Los Términos Y Por Eso Hay Muchos Que Andan Perdidos Predicadores Predicadores Que Fueron Muy Usados Por El Señor Andan Perdidos Ahora Perdidos Y Con Mucha Gente Hermano Rodríguez Yo Conozco Hombres Que Los Vi Comenzando En El Señor Y Que Se Acercaban Conmigo Para Ver Que Podían Aprender Y Estuvieron Conmigo Ahora Son Son Muy Reconocidos Porque Tienen Mucha Gente Allá Y Hay Muchos Líderes De Iglesias Que Los Llaman Y Los Llevan A Su Organización Para Que Oren Por Los Pastores De Ahí Hace Tiempo Un Hermano De Aquí Un Ministro De Aquí Me Dijo Hermano Rodríguez Yo Siento Que Dios Me Quiere Usar Yo Siento Que Dios Me Quiere Usar Gloria Dios De Libertad No Pero Yo Siento Que Tengo Que Ir Con El Doctor Cho De Corea Que Tiene En Ese Tiempo 50 Mil Miembros Serán Muchos Ahora Olvídese Ahora Quienes Tienen Millones Miembros Pero En Aquel Tiempo 50 Mil Miembros Eran Muchos Y Me Dice Hermano Yo Tengo Que Ir A Corea Yo Necesito Que El Doctor Cho Me Ponga Las Manos En La Cabeza Y Me Oja Ya Con Eso Me Estaba Diciendo Todo Usted Mi Pastor Hermano Pero Perdóneme Perdóneme Hermano Pero Yo Voy Con El Doctor Cho Y Le Dije Mira Hijo El Dios De Corea Es Más Grande Que El Dios De Los Ángeles Si Allá Hay Un Hombre De Dios El Dios De Corea Es Tan Dios Como El Dios De Los Ángeles Y El Dios De Los Ángeles Es Tan Dios Como El Dios De Corea Para Que Tienes Que Ir Tan Lejos Aquí Humillate Aquí Búscalo Que No Quiero Que Yo Te Ponga La Mano Olvídate No Necesitas Imposición De Manos De Hombres Humillate Quebrántate Y El Poder De Dios Vendrá Sobre Ti Y Te Usará De Grande Manera Si Me Entiendes Hermano Y Ustedes Hermanos Miembros De La Iglesia Del Cuerpo De Cristo No Anden Por Ahí Tras De Personas Que A Poco En Lugar De Ayudarles Los Van A Dañar Hermano Como Cree Hace Muchos Años Había Un Hombre Tenía Un Hombre Así Tremendo Como De Terremoto No Le Digo Otra Cosa Para No Dañar A Muchos Hermanos Pero Tenían Tenían Hombre Como De Terremoto Así De Esos Que Donde Pasa Deja Destrucción Pero Él Creían Que Pasaba Y Dejaba Bendecida La Gente Y Me Dijeron Va A pasar Por Aquí Fulano De Tal Lo Invitamos Como Iglesia Y Yo Dije Bueno Yo Nunca He Estado Donde Está Un Super Hombre Así Pues Voy Ahí Ya Llevo Toda Mi Gente Llevaba Como Doscientos Hermanos Vénganse Vamos Y Llegamos Ahí Sale El Hombre Todo Parecía Muy Bien Leyó La Palabra De Dios Todo Parecía Muy Bien Donde Ya No Me Pareció Muy Bien Es Que Como A los Veinte Minutos De Predicar Estaba Medio Llenito Como Yo Y Se Tomaba Aquí De La Solapa Del Saco La Parte Que Va Aquí Del Saco Se Tomaba De Ella Y Se Paseaba Y Sacaba Ejemplos Pero De Pura Comida Y Que Los Chilitos Cueritos Y Con Sus Frijolitos Dije No Hombre Eso No Viene Aquí Al Caso Quiere Decir Que Cojeaba De Zapata El Alimento Lo Consumía Y Ahí Estuvo Y Llegó El Momento De La Oración No Hermanos A La Hora De La Oración Nada Más Levantó La Man Así Dijo Y Por Allá Cayeron Muchos Sobre Los Instrumentos Hermanos Quebraron Algunas Partes De Los Instrumentos Cuando Yo Vi Que Quebraron Algunas Partes De Instrumentos Dije Esto No Es De Dios El Espíritu Del Señor Donde Se Manifiesta Nadie Se Lastima No Se Rompe Nada No Necesita Aunque Nadie Lo Detenga Usted Va Ahí Cae Como En Una Almohadita Cuando Vi Todo Eso Dije No Y De Pronto Él Venía Llamando A Cada Persona Y Empezó Donde Yo Estaba Con Mi Gente Y Pasa Una Hermanita Pues Ya Más Forzada Y Me Vio Y Yo Le Dice La Señ No Te Precupe Aquí Estoy Yo Y Paso Y En Cuando Paso Dijo Tú Tienes Esto Y Esto Y Esto Pero Demonios Y Tantas Cosas Yo Sabía Quien Era La Hermanita Yo Se Quien Es Hermanita Yo Se Quien Es Hermanita Yo Se Quien Es Hermanita Y A mi Que No Me Venga Otra Decir Que Tiene Un Demonio Que No Me Venga A Decir Total Que La Llama Y Quiere Cuando Yo La Desesperada Que Quería Huir Vine Y Le Dije Déjala Y Me Dijo Es Que Tiene Esto Dijo No Ella Es Miembro De Mi Iglesia Yo Se Quien Es Ella No Tiene Tal Cosa Le Dije Y Ya Se Calmo Y La Solto Y Les Dije A Los Hermanos Vengan Hermanos Cuando Ya Pudo Hablar La Hermana Me Yo Estaba Sintiendo La Bendición De Dios Porque Creí Que Aquello Era De Dios Y Cuando Vino Y Me Reprendía Demonios Yo Sentía Algo Muy Feo Y Le Vi La Cara Y Tenía Cara De Caballo Así Pero De Un Caballo Enojado Feo Dice Por Eso Gritaba Yo Tenga Cuidado Hermano Tenga Cuidado Porque Se Mueven Muchas Cosas Por Ahí Decía Mi Madre Abre Los Ojos Hija No Te Vaya Llevar El Canastero Por Ahí No Se Vaya Ir Con Cualquiera Estamos En Tiempos Difíciles Ahí Está La Palabra De Dios Y Hermanos Que Quieren Ministerio Ya Sabe Los Disípulos Querían Lugares Especiales No Supieron Que Hacer Con Ellos El Señor Los Dejó Que Viniera Aquel Hombre Con Su Hijo Endemoniado Y Los Dejó Solos Se Apartó Por Allá Vino El Hombre Dice El Maestro No Está Pero Aquí Estamos Nosotros Perfecto Ahí Está El Muchacho Pues Hermanos No Pudieron Hacer Nada Y Vino El Señor Y Les Llamó La Tensión Querían Protagonismo Querían Ser Especiales Dijo El Señor Ahí Están Cinco Mil Personas Atiéndalos Y Los Van A Seguir Porque Yo Al Rato Me Voy De Todas Maneras Los Tienen Que Seguir Atiéndalos Los Disípulos No Supieron Que Hacer Señor Donde Vamos A Comprar Alimentos Para Cinco Mil Personas Dijo El Señor Es Que No Tienen Que Comprar Alimento Yo Les Digo Que Los Alimenten Y Ustedes Están Pensando En Ir A Comprar Alimentos Aquí Alimenten Pues El Señor Dándonos Ejemplo Empezó A Orar Yo Me Imagino Digo Señor En Una Canasta Ponen Los Cinco Ponen Los Peces Y Los Panes Que Eran Poquitos Y A La Oración Comienzan A Moverse Y A Multiplicarse Y Al Rato Comienzan A Caerse De La Canasta Traigan Otra Canasta Y Traigan Otra Canasta Y Se Llenan Y Reparten Y Se Llenan Y Reparten Y Al Final Quedaron Doce Canastas Llenas Se Empezaron Con El Asiento Cubierto De La Primer Canasta Y Terminaron Con Doce Cestas Que Hicieron Los Disípulos Con Las Multitudes Nada Que Vamos A Hacer Con Las Multitudes Si Estamos En Las Manos De Dios Vamos A Hacer Muchas Cosas De Parte De Dios Y Si No Solamente Les Vamos A Sacar El Dinero Y Los Vamos A Echar A Perder A A A Hacer A A Hacer Y Hacer Un Monton De Cosas Eso Es Lo Que Dice Dicen Que Hasta Que Ya Se le declara todo es culpable pero se dicen muchas cosas y si eso es cierto son cabezas de organizaciones y tanta gente que creyó y tanta gente que destruyeron y tanta vergüenza para Dios el Señor está descubriendo muchas cosas y yo le digo Señor en esta iglesia descubre lo que haya descubre lo que haya y si no hay cosas corruptas cosas desagradables a Dios entonces lo que haya va a traer bendición ahí los voy a dejar pero ni los que vamos como líderes del Señor busquemos las grandes multitudes por nosotros busquemosla de parte de Dios porque no vamos a saber que hacer con ellos lo que debemos buscar hoy, mañana y siempre es cual es la voluntad de Dios conociendo la voluntad de Dios sabremos que hacer con las grandes multitudes pónganse de pie y siempre y siempre no vamos a saber que hacer con las grandes multitudes no vamos a saber que hacer con las grandes multitudes